¿Qué tal amigos? Les saluda José Perales para informarles que la gente de Organización Soriana se metió a la guerra de las cervezas Ultra porque pusieron en el mercado esta que tengo aquí en la mano que viene de Bélgica, que es Martens Ultra y con esto la empresa, la cadena de tiendas Soriana, que tiene su corporativo en Monterrey, Nuevo León pues se pone a competir directamente junto con otras marcas muy conocidas que están en la categoría de las cervezas Ultra que está creciendo como la espuma porque tienen un bajo contenido de calorías como este 85% y hay cada vez más personas que se preocupan por el tema de su apariencia física y de la salud en donde están, pues les digo, marcas muy conocidas, la más popular de todas es Michelob Ultra y si me lo permiten lo voy a decir en español Ultra, que esta le pertenece a otra empresa también de Bélgica que es Ave Inve, así como también Amstel Ultra, que esta es de la holandesa Heineken que hay que decir que esta la lanzaron y la diseñaron exclusivamente para el mercado mexicano porque no existe Amstel Ultra en Europa, existe Amstel pero de otras versiones que tienen muchos años y de hecho en su momento yo se los informé que tuvieron un problema porque Ave Inve los acusó a Heineken de plagio ahora, desde 2019 aquí se los comenté que Soriana comenzó a distribuir de manera exclusiva en sus tiendas martes pero en ese momento solo la versión Gold y Light en las tiendas de Soriana pero también en City Club y también en las de Conveniencia que son de ellos Super City y con esto también están compitiendo no nada más contra esta cervecería sino también con la gente de Walmart de México y Centroamérica que ellos están importando otra cerveza europea, española en particular aunque esta pues no es Ultra y que es Birker Beer que están vendiendo también de manera exclusiva en Walmart, Superama, en Sam's Club y en Bodega Ahorrera les decía que en los últimos años está creciendo mucho el consumo de este tipo de cerveza por el motivo que ya les mencionaba y de hecho Information Resources ellos en 2020 dicen que Mikelo precisamente fue la marca que más creció en términos de ingresos en Estados Unidos con un aumento de 22% a tasa anual vamos a degustarla y aquí sí quiero mencionar un tema bueno podemos ver que es lógico, es muy clarito su color que a mí, yo bueno, yo no soy aficionado de las cervezas Ultra y también he de decir que sí las he probado pero por ejemplo a mí, aunque la original por decirlo de una manera es Mikelof la verdad es que me gusta el sabor de la Amstel aún y cuando insisto que la lanzaron después y con un diseño muy similar y todo el tema legal que les menciono que ocurrió, todo el tema no sé si legal pero llamémoslo toda esta disputa ahí que tuvieron que los acusaron de plagio y en este caso pues no he probado yo la de Soriana y he probado también las otras Martens que tienen precios muy competitivos y que pues tienen un sabor bueno yo diría de acuerdo a su precio así que vamos a ver qué tal está pues yo diría que evidentemente sí, lógico tiene un sabor ligero también pues se siente muy ligera y pues tiene un sabor bueno yo diría que está bien más si se considera su precio y tiene también para quien le interese pues una graduación de 4% de alcohol entonces pues quizá para quien quiera acceder a esta categoría a precios más competitivos pues sí sí se lo recomendaría así que salud y les saluda a tus amigos José Perales ahí me pueden encontrar en arroba y un bajo José Perales en youtube.com diagonal José Perales y también aprovecho para que vayan a visitar el industrial.mx en donde hay muchas noticias de negocio economía y finanzas salud amigos saludos